Música Oiga me pasa noche a huyo usted si lo había busco Quiero que vea dos caballos que tengo allá en pesebrao Uno es un ruano cocuizo y otro castaño melao Y me le da el visto bueno para los toros goleao Quiero decirle paisano que yo estoy adelantado Ayer tarde yo los vi en su puesto bien bañado Y me causó la impresión como los tiene cuidado Ahora dígame paisano si los tiene trabajado Corriendo no se preocupe los tengo bien educado Trabajan bien en la puerta y en el recolio sobrao Me pasan bien a los toros ligeros y adizorao Que si el coleador es bueno no deja al toro parado Me voy a prestar el castaño que lo veo más alentado Para un colego en mi pueblo donde soy homenajeado Hace días que no coleo pero no se me ha olvidado Apartaba la paleta pa' recordar el pasado Allá lo tendré paisano livianito y bien traqueo con los aparos completos bien bonito y adornado Aparte si a la paleta como usted está acostumbrado Y reviva los recuerdos de la pasa del rosa Que los recordes de tiempo de complero enamorado En la fiesta de mi pueblo cantando y enchilambado Quisiera mirar trefune en el ozorno montado Bailar un toro en la jiva pa' un público emocionado El mono y Chipo Carrillo a mirarlos emparrando Vía Juanita sacó un toro en el mosquillo montado Aldemar y Carabello se comentan secreteado Es que no somos campeones vinimos bien remontado Me imagino el boulevard con un baile bien tramado El silbón con su mandola tocando un se ilumerao Veracuachimán bailando con los trampos bien mojado Y Manochú en los corrales acompañando a Carrao Chicho, José, Luis, Alberto, los miro muy agotados Tenemos tres días de fiesta y nos hemos descansado Vamos pa' la casa, Luis, nos comemos un bocado Y descansamos un rato, estábamos estrasmochaos Carlos Hernández, los ceros, así como preocupados Se le acerca Tobias Pérez, los saluda palmochaos Ya son las dos de la tarde y los toros no han llegado Ya los equipos llegaron, los que tenemos invitados Lionel Pérez va pasando rápido y apresurado Anda buscando a una gente que todavía no ha almorzado Vamos pa' donde el hedeón tienen un cochinazado Y nos vamos pa' los toros tranquilos y despreocupados El primer turno está listo, ya el cohetazo ha sonado Lucio, se los traería puertas seguros y acomodado Se le apartan las coleadas y el filo de los moledados Los recoleo a Narito y el toro no se ha parado Esos fueron años, yo que nos quedaron marcaos Ese puño de recuerdos en el pecho acumulao Es imposible olvidar que se comió buen ganado Y se parrandeaba abuno con fiesta y toros goleados Cuánto me ha dado mi pueblo y cuánto me ha enseñado Al lado de mi familia y a todo lo que yo he logrado Le doy gracias a mi Dios por llegar donde he llegado Queriendo a toda mi gente respeto y ser respetado